¡Báteres! Hice lo que estaba entre mis manos Tenía que hacer el intento Pero se ponía más complicado Para rescatar al viejo Helicópteros fuera a ir Iban tumbando a la derecha Y yo me iba encerrando el paso No podía detenerme Tenía que llegar al jefe Todos íbamos directo en blanco También tumbando al gobierno Hice aquel paso de la muerte Abriendo mi propio acceso Quisieron a cantar Pero volamos al sol Les guste más al vengado Y respondimos con fuego Con mi aguila del desierto Nos orientaban por radio Y entramos todos en un Espantados los boludos Se fueron echando Parece entonces que al jefe Les había hecho un cochinero Si la entrada no fue fácil Salir sería todo un reto Así es Esas piezas especiales Ya sabían aquí atorarle Lo ubicaron por el mar Quedaron mejor las dudas Trataron de sorprender Pero ya nada le asusta Al señor de las bazookas Nunca olvidé de que mis bajas Con su vida respondieron Solo se ofreció mi último hombre El último gran guerrero Allá vamos la salida No podemos encontrarla No se preocupen No me quedo usted de salgar Mientras les cubro la espalda Entramos echando tiros Salimos sin servizos Con la ayuda de mi equipo Como se los que traen Estos se vienen a echar Como y sacan el rompimiento Frente a todo aquel gobierno Salimos con el patrón